Solo hay uno, solo hay uno Solo un camino, solo hay uno El principio y el fin Solo hay uno que a la muerte venció Se llama Jesús, se llama Jesús Se llama Jesús, se llama Jesús Solo hay uno, solo hay uno Solo hay uno, solo hay uno Solo hay uno, solo hay uno El principio y el fin Solo hay uno, solo hay uno Que a la muerte venció Se llama Jesús, se llama Jesús El principio y el fin Se llama Jesús, se llama Jesús Jesús, se llama Jesús El principio y el fin Solo hay uno, solo hay uno Que a la muerte venció Se llama Jesús, se llama Jesús 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 Se llama Jesús. Abre tus brazos y recibe la promesa. Recibe un milagro. Solo basta con creer que Dios subida para darte la luz. Se llama, se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús. El principio y el fin. Solo hay uno que a la muerte venció. 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 Solo hay uno que a la muerte venció.